Para empezar presteé un encendedor, para que me armo un yeño No hay que explicarles en lo que ando haciendo Dicen que no soy mismo, pero ando multiplicando mis pesos Yo voy muy recio, cuando estoy en mi bar yo siempre voy progresando Y el dinero va generando, las botellas van llegando Sin ninguna razón los menta a dos amigos Quieren comer de mi plato cuando más necesitado Esta baña la mano y un centavo me aventaron Mucho menos demostraron su corazón La confianza nomás por mi cuerno es el que viaja conmigo Retumbando el sonido, fumándome un gallo Ando relajado por mi bar yo la tocaba retumbando Ni piensan que soy dejado Dicen que la mota es mala, no se porque andan con esas mamadas Se le hagan la buscan por manada